Una de las figuras de la televisión más controversiales es la bebecita, pues desde que se integró al programa Enamorándonos, no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Ahora, parece que a la bebecita no le ha funcionado estar en Enamorándonos, pues desde hace más de un año que no ha encontrado el amor. Por esa razón, la joven acudió con un brujo para realizar un amarre, según información de Kadri MX, la bebecita fue vista en el pasaje esotérico ubicado dentro de Galerías Plaza de las estrellas. En determinado momento, la amorosa escuchó atentamente al brujo. Polémica por, Diego Boneta y Camila Sodi esperan un hijo, asegura Moni evidente en el video se pudo escuchar que la bebecita le preguntó al brujo si iba a funcionar o no el amarre y este le respondió, arriba de 4, de 4 semanas a 4 meses, se va a enamorar muy fuerte, vete despacio. Pero lo más impactante es que el chico al que le hizo el amarre tiene tan solo 18 años. Si es un payasito, según las propias palabras del brujo, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.em.